¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Lili y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube For A Mi Sweet Dolls. El día de hoy voy a realizar este lindo pandita. Este pandita lo estoy haciendo a petición de una chica en Facebook que me mandó una fotito y me pidió ayuda pues para tallarlo porque me dijo que le estaba costando mucho trabajo pero esto ya hace varias semanas y la verdad no me había sido posible porque tuve un problema de salud, no grave, pero fue una cosa y después me acabo de resfriar hace un par de días y ahorita ando con una tos tremenda, pero ya no quise retrasar más este video. A veces bien bonito, la verdad no pensé que fuera a quedar así, quedó bien precioso y me gustó muchísimo el resultado. Espero que a ustedes también les guste y pues ya sin más plática ya vamos a comenzar con nuestro tutorial. Voy a hacer mi pandita aquí a un lado y pues lo primero que voy a necesitar va a ser mis bolitas de unicel y mis moldes. Los moldes recuerden que como siempre la van a encontrar en mi página de Facebook For A Mi Sweet Dolls. En las fotos, en el álbum moldes de YouTube van a encontrar los moldes y la lista de materiales. Voy a dejarles ahí especificados tamaños de bolas en el número y en su contorno para que no les quede ninguna duda. Pues vamos a necesitar dos bolas de unicel del número 8, dos bolitas de unicel del número 4 y vamos a necesitar una bolita de unicel número 2. Vamos a comenzar con lo que va a ser el cuerpo. Es muy sencillo, estos pasos ya los hemos hecho, los hicimos con nuestro Winnie Pooh. Es muy parecido, la verdad, en la forma del cuerpecito, como el formato en sí del osito panda, pues es otro oso. Pero pues se ve un poco diferente en sus piernitas y pues los colores. A ver, vamos a comenzar. Voy a quitarle alguna tapita de mi bola. Esto con la finalidad de que se pueda, de que lo podamos sentar. Ahora aquí donde está el centro de mi bolita, que tiene una marquita aquí de fábrica, el centro. Voy a marcarle un punto de ahí. Y lo que voy a hacer es que solamente de ahí hacia un lado le voy a hacer tres cortes, como unas rebanaditas, ustedes ya saben, así hacia la parte de enfrente. Y le voy a hacer tres por un lado, por la parte de enfrente, y tres por la parte de atrás. Vamos a necesitar dos bolitas número cuatro. Para ellas le vamos a quitar la mitad de la mitad de un lado y la voy a girar y le voy a quitar también la mitad de la mitad del otro lado. Entonces esto es lo que va a ser parte del pie. Le voy a quitar a las dos, voy a cortar las dos de la misma manera. Para nuestra cabeza vamos a tomar nuestra bola número ocho. Vamos a marcar, vamos a hacer una marcación. de esa marcación vamos a medir ocho centímetros hacia un lateral y marcamos. Después ocho centímetros hacia el otro lateral y volvemos a marcar. De ahí pues vamos a hacerle una línea de lado a lado. Sí, del lado a lado. Y después de la línea de fábrica vamos a medir dos centímetros hacia enfrente y vamos a marcar. Sí, esta parte que acabamos de marcar es lo que vamos a cortar de nuestra bola que va a ser la cabeza. Está hasta ahí. Les voy a pedir que por favor no tiren esa parte porque la vamos a necesitar. así nos va a quedar. Le voy a quitar un poquito nada más aquí a lo que va a ser la boquita y le voy a cortar de manera recta de esta parte de aquí de donde llegó el corte hacia la parte de arriba. Vamos a hacerle un corte recto aquí. lo más recto posible. Ahora de este lado. Y pues vamos a redondear todo eso. Bueno, después van a colocar aquí encima la parte que habían cortado de esta manera. Van a tratar de centrarla y de las esquinas de los laterales van a empezar a llevar, a dibujar un triángulo, ok, que de la parte más del centro va a medir aproximadamente dos centímetros. Entonces marcan de un lado hacia el centro en diagonal hasta hacer un triángulo ahí. y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar. Vamos a comenzar a lijar todas nuestras piezas. Chau. 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 va a quedar así de esta manera y ese se lo vamos a pegar ahí donde aquí donde el recto en esta parte de aquí y nos va a quedar como su naricita voy a colocarle un poco de silicón caliente para pegar y pues lo voy a colocar que me quede centradito corte mi bolita de dos centímetros por la mitad y ésta la voy a pegar aquí abajo de donde hicimos el corte de la mera esquina ahí vamos a comenzar a pegarla pero nos va a quedar más hacia la parte de abajo sí sí espero que sí lo alcancen a ver voy a colocarle un poquito de pegamento caliente y en esa esquina y como te habrás dado cuenta pues yo ya dividí en mi bola como a la mitad bueno lo que es la parte de la cabeza para que como siempre las divido pues para que me sea más fácil termoformar y cortar más recto y así es como nos queda hecha la cabeza de nuestro pandita ahora bueno pues vamos a termoformar todas nuestras piezas la cabeza y el cuerpo van a ir en color blanco y lo que son las partes de las patitas van a ir en color negro las patitas van a ir en color blanco y lo que se va a pagar la pierna que hasta la salida y las limpieza para la parte de la mitad y las balas para que no hagan una barra de las patitas que se va a pagar la mitad y le hagan de la mitad de la mitad y lo que le hagan que asoca una limpieza a la mitad Gracias por ver el video. 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 Vamos a recortar todo este exceso que nos quedó aquí. Y pues vamos a tratar de quitar todos estos bordes que están muy sobresalientes. Así nos va a quedar de esta manera. Ahora vamos a necesitar unos rectángulos de 10 centímetros y medio por 6 centímetros y medio. Y pues vamos a pegar con pegamento bien instantáneo. Y ahora vamos a tomar la plancha y vamos a ponerle un lado pues que se caliente un poquito. Ahora voy a colocarlo aquí sobre mi base o sobre una esponjita un poquito, pues para que me ayude a que se doble como hacia adentro. Pues lo voy a colocar de manera que la unión me queda hacia atrás y por un lateral. Lo voy a poner así de esta forma y voy a cortar de la parte de la parte de adentro hacia la parte que va a quedar hacia afuera y la unión me va a quedar hacia atrás. También la voy a colocar sobre la plancha un poquito. Bien, ahora voy a traer mi piecito y voy a colocarle pegamento instantáneo en la parte esta de abajo. Todo alrededor y se lo voy a tratar de expandir muy bien. Todo, todo. Así lo que va a quedar. Vamos a traer un alambre. Y voy a perfurar lo que va a ser mi patita. Y voy a colocarle con cada diente en la parte de adentro y voy a insertar mi alambre y lo voy a dejar así para que seque. Ahora, mientras tanto, voy a traer una esponjita, un boleador y voy a traer mis orejas, mis brazos. También de una vez voy a traer mi naricita. Y pues voy a poner las orejas sobre la plancha y les voy a dar volumen. Y ahora voy a colocarles. Pegamento de doble contacto a mis orejas y a mis brazos. Y ahora voy a usar mi pieces. brazos y mis orejas, voy a tomar relleno siliconado y voy a rellenar mi pierna y pues aquí ya tengo mis dos piernitas, así nos van a quedar, de esta manera, esto es lo que va a ir hacia la parte de atrás, este es el cuerpecito, lo voy a sentar, acuerden que le recortamos una parte recta para poderlo sentar y en los moldes van a encontrar este moldecito que es como un tipo un óvalo y lo vamos a colocar en la plancha porque se lo vamos a poner aquí arriba de manera lo más centrado posible, aquí arriba pues va a ir nuestra cabeza, entonces vamos a tratar que esta parte nos quede lo más cercada que se pueda y ahora pues vamos a colocarle las piernitas, como verás le hicimos en la parte de abajo, hice un orificio como medio centímetro de la línea de división y aproximadamente como a dos centímetros de la parte de abajo hacia arriba, voy a hacer lo mismo de este lado y así se va por la parte de abajo y pues así nos va a quedar por la parte de abajo, vamos a pegar, voy a colocar pegamento instantáneo en todo alrededor de una pierna y le voy a colocar pegamento caliente en el orificio para described a las piernas y ponerlo en Reveredas y el alimento, la espalda y le vean el ser Blip así nos van a quedar las piernitas pegadas al cuerpo de esta manera como ven es bastante parecido a Winnie Pooh si no has visto ese vídeo te lo dejo aquí arriba pues para que veas que aunque las piernas son de diferente tamaño y la forma de lo que es el piecito también es diferente pero la técnica de pegado es al cuerpo es exactamente igual ahora pues lo voy a hacer a un lado lo que es las orejitas y el brazo pues ya ha secado ahora lo voy a unir borde a borde ahora me voy a traer un alambre y por el lado que va a quedar por enfrente como a un centímetro de la parte de arriba le voy a hacer un orificio y voy a insertar el alambre por un lateral antes de meterlo hasta abajo voy a tomar mis pinzas y en esta parte de aquí le voy a doblar hacerle como un tipo un circulito espero que así veas y que esto me quede doblado para que no vaya a romper para que no vaya a romper el foaming ya que lo doble pues ahora sí lo voy a introducir dentro pues de mi brazo voy a tratar de darle la forma curva al alambre y voy a rellenar con relleno siliconado ya que nuestro brazo haya secado el pegamento ahora sí lo vamos pues a cerrar por completo y pues nuestros alambres nos van a quedar así un poquito como en B a la dirección del brazo vamos a doblar hacia abajo como si fuera una B los dos ahora vamos a tomar nuestro cuerpo yo aquí ya tengo un palito y más o menos hice un orificio en el centro del cuerpo donde va a ir mi cabeza y voy a tomar los brazos y pues también los voy a insertar como a centímetro y medio de donde va a ir el cuello aproximadamente voy a hacer orificios en que voy a insertar los dos brazos si de esta forma me van a quedar ahora pues los voy a pegar voy a colocar como siempre un poquito de pegamento instantáneo aquí alrededor porque quiero que me queden bien pegados quiero que me queden bien pegaditos al cuerpo y en el orificio pues voy a poner silicon caliente ok 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 Ahora voy a pegar el palito y le voy a poner la cabecita de una vez por todas. Una vez pegada la cabecita le voy a dibujar lo que son las manchas donde van a ir sus ojos y su boquita y con pintura negra pues voy a pintar todo y le voy a dibujar la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a esperar que seque la pintura para no mancharlo para poder seguir pegando lo que nos hace falta. Mientras tanto voy a hacer su pieza de bambú que tiene nuestro pandita y mide 9 centímetros por 3 centímetros y medio de foamy verde y pues yo lo voy a pegar. No es necesario que se lo pongas pero por cualquier cosa que le quiera doblar o darle un poquito movimiento le voy a pegar un pedacito de alambre que quede centrado. Que quede centrado en una orilla del foamy pero centrado que me quede un poquito de cada lado. Y pues voy a enrollarlo y pegar al final como cuando hacemos una piernita o un brazo. Ahora también le hice 6 hojitas larguitas, les voy a dejar el moldecito de una, les voy a dibujar una en los moldes pues para que les sea más fácil sacarlas. Voy a utilizar mi pirograbador con la punta esta más picudita y lo que voy a hacer es que le voy a dar pues un poquito de... me voy a hacer unas linecitas a las hojas. Si no tienes pirograbador puedes tomar pintura un poquito más oscura que el color que estás usando y le puedes hacer las líneas. Y lo mismo con el bambú, yo le voy a tratar de hacer con la punta, le voy a dividir, le voy a hacer como una marca por la mitad. Pues porque le quiero dar como la forma que tiene el bambú. Ahora le voy a dar otra como medio centímetro antes de llegar a la parte de arriba. De esta forma, otra igual, medio centímetro antes de llegar a la parte de abajo. Y le voy a hacer una más a la mitad de cada lado, una a la mitad aquí y otra a la mitad de este lado. Entonces ya lo vamos a hacer una de las lágrimas. Y ya está listo. ¿Qué es esto? Esta es una chanda muy importante que hay que hacer con una guapas. Y ya está listo. listo así queda nuestro bambú, ahora voy a tomar mis tijeras y le voy a hacer un cortecito en diagonal de cualquier lado, no importa el lado, nada más para darle un toque diferente, ahora voy a tomar un poquito de pegamento instantáneo, lo voy a poner sobre una basecita, un cartón, algo y voy a comenzar a pegarle las hojitas, voy a tomar un poquito con la misma hojita de pegamento instantáneo y se lo voy a comenzar a pegar distintamente como en donde hicimos las marcas, voy a pegarle dos o tres hojitas y se los dejo a ustedes a su gusto sí pues así nos queda el bambú de esta manera y pues ahora voy a traer mi pandita, voy a tomar pegamento instantáneo pues le voy a comenzar a pegar sus orejas quiero hacerles una observación, chicos y chicas a mí me quedó bastante fea esta unión pero ya por tiempo ahorita pues ya no le voy a poder pegar una cinta, ya lo tengo así pegado pero si a ustedes no les gusta como queda y les queda un poquito feo o pueden cortar una cintita de medio centímetro un centímetro o es como ustedes gusten y pues se la ponen todo alrededor de su cabecita antes de poner las orejas yo se las voy a pegar así ya porque pues para terminarles el video y no tengo ahorita foamy blanco ya más a la mano así que pues lo voy a dejar así las orejitas no las voy a rellenar porque como les di volumen con el boleador quedaron bastante boluditas así que ya no las voy a rellenar y voy a pegarle pues sus orejitas, ustedes deciden el movimiento que les quieran dar como siempre les digo ustedes pueden darles su toque poniéndole pues las orejas o lo que ustedes gusten a sus proyectos de la manera que ustedes quieran voy a pegar la otra quiero que veas que se las estoy pegando aproximadamente donde están como las esquinas de su cabecita por la parte de arriba perdón bien ahora voy a tomar su nariz también y pues se la voy a tratar de acomodar de acomodar pues lo más centrada que se pueda el único inconveniente que le veo hacer el panda es que el foamy de color negro se mancha bastante fácil así que tengan mucho cuidado con a la hora de usar el pegamento instantáneo o el de doble contacto porque porque si mancha bastante y se ve muy feo cuando queda manchado así nos va quedando nuestro pandita ya hasta ahora sí ya se le ve la forma de pandita voy a utilizar dos perlas medianitas en color negro chicas yo no tengo perlas en color negro pero pues le voy a poner estas que tengo aquí y se las voy a pintar voy más o menos a ver donde las quiero y le voy a poner una gotita con mucho cuidado pueden ponerle silicón o pueden ponerle pegamento instantáneo creo que creo que me arrepentí creo que mejor le voy a poner un poquito de pegamento instantáneo una gotita solamente y ahí voy a pegar la perlita que acabo de traer de esta manera ahora del otro lado y también le voy a pegar ahí la perlita bien ahora como verán pues no son negras pero se las voy a pintar voy a utilizar una pintura en color negro si tienen pintura que sea gloss con brillo pues pueden usarla y si no pues la pueden pintar así aunque la pintura sea mate no importa voy a tomar un poquito de pintura y las voy a pintar como es una perlita y no la lije ni nada la verdad necesitas darle dos capitas así que la voy a pintar y la voy a dejar que seque y a mi nariz al otro pandita le puse también un poquito de brillo encima pero si no tienes mira yo voy a utilizar esta que tengo aquí a la mano la pintura negra es gloss es con brillo y pues le voy a dar una manita encima y pues le voy a dar ese toque así como que que se le vea bien negra y brillosita recuerda a las perlitas pues le voy a dar dos manitas de pintura para que cubra perfectamente y se le vean bien negros los ojitos ahora en lo que esto seca para poderle dar otra manita voy a a traer estas partes que lleva aquí el pandita que son sus huellitas ok para ella pues vamos a traer la esponja y vamos a necesitar un puntero el más grandecito que tengas voy a sacar ocho circulitos con una perforadora de color los circulitos van a ser en color blanco aquí los tengo todos son ocho son lo que pues es la lo que le da como la huellita y este otro es un moldecito también un dibujito que van a encontrar en los moldes así que muy sencillo voy a ponerlos en la plancha les voy a dar volumen y se los voy a pegar en sus patitas y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a colocar muy poquito, bien leve, aquí en sus cachetes, un poquito del otro lado. Y le voy a dar otra manita de pintura en los ojos una vez. Listo. Y voy a tomar un poquito de pintura blanca. Y un pincel delineador. Lo voy a humedecer un poquito, voy a tomar un poquito de pintura blanca. Y le voy a hacer así como que unas líneas de luz en sus orejas. Como que empiezan de más gruesa y se vaya haciendo pues delgadita. Así de esa forma. Y le vamos a poner unos puntitos blancos si gustas sobre las perlitas. Pero ahorita yo me voy a esperar porque pues todavía está fresco. Así que se las voy a poner hasta después. Ahorita solamente lo voy a dejar así. Y le voy a poner pues un poquito, una linecita sobre su nariz de color blanco. Ahora voy a pegarle el bambú, ustedes se lo van a acomodar. Como le pusimos alambre a los brazos, ustedes se lo pueden mover como quieran. Y pues ya le van a colocar el bambú también en la posición que ustedes quieran. Le voy a colocar un poquito de pegamento instantáneo aquí en un brazo por dentro. Y ahí pues le voy a pegar de modo que la unión quede hacia la barriga para que pues no se note mucho. Y ahí pues le voy a poner un poquito de pegamento instantáneo aquí en el bambú. Así, de esta manera. Y pues así nos queda terminado nuestro osito panda. Recuerda que estos, este tipo de fofuchas pues te pueden servir para alguna fiesta temática. Para regalar o solo porque pues te gusta hacer fofuchas y las coleccionas o las vendes posiblemente. No es un tamaño muy grande, pero la verdad queda perfecta, queda muy muy bonita. Pues aquí les muestro ya los dos terminados. Espero que les haya gustado este tutorial. Oh, yo ya me estoy despidiendo y antes de que pase, no le pegué la cola. Y ya vieron, tiene colita. Van a usar un pompón. Bueno, yo lo senté y en esta parte de aquí pues ya veo ahí donde para que se le alcance a notar la colita. Ya me estoy despidiendo y el panda se va sin colita. No puede ser posible. Pues listo, así queda. Así nos va a quedar, así nos va a quedar el pandita. Pues le da un toque bonito al pompón. Se ve bonito, le puedo poner un pompón blanco, un pompón negro. Ahí se los dejo a su elección. Pues así es como nos queda terminados nuestros panditas. La verdad queda bien bonito. Me encantó el resultado. Espero que a ti también te haya gustado. Así que te invito que si no te has suscrito a nuestro canal, pues te suscribas. Que actives las notificaciones. También te invito a que compartas en tus redes sociales. Y que me regales un like. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.